¿De qué forma crees tú que el Poder Judicial finalmente puede hacer algo para hacer justicia efectivamente por tu hijo? Tiene que hacerlo porque hay demasiadas pruebas. Hay videos, hay audios, hay fotografías, hay testimonios. ¿Qué más están esperando? Es lo mismo que dije hoy día. ¿Qué están esperando? La persona que está detenida, el capitán de ejército José Faúndez Sepúlveda, está detenido en el mismo regimiento donde él... ...y cumpliendo sus funciones como militar. ¿Cómo, perdón? Y cumpliendo sus funciones como militar. Ah, o sea, en el fondo sigue trabajando en lo que hacía, solo que no puede salir del regimiento. Sí, él está en su cárcel de privilegios. ¿La justicia qué ha dicho? ¿Por qué es esa la precautoria para él, no otra? Pues porque no le pueden dar la baja. El fiscal no puede pedir la baja de este capitán Faúndez porque como que no le compete. Porque no hay una sentencia aún todavía. ¿Y qué le dicen a ustedes los abogados respecto a los plazos? Porque aquí nos metemos en otro tema que también es bien relevante, que tiene que ver con la discusión de los precios de la revuelta, más allá de los delitos o no que hayan cometido, que tiene que ver con los plazos. Y esto lo podemos extender a otros casos, ¿no? Los plazos que tiene la justicia para determinar, para hacer el juicio y las posibilidades de la prisión preventiva mientras tanto. ¿Qué le dicen los abogados a ustedes respecto de los plazos como para que haya un juicio y se determine, ya con una sentencia, la responsabilidad de este oficial, capitán de ejército, José Faúndez Sepúlveda, u otra persona? Es que los abogados lo que dicen es que primero se tiene que saber quién fue el que percutó el disparo. Bueno, pues, mientras no se sepa quién fue el que percutó el disparo, siguen dilatando, siguen dilatando y esto se va a saber a través de la reconstitución de escena. ¿Cuándo es eso? Que ya se hizo la primera parte y mañana, a las nueve de la mañana, dicen que se va a hacer la segunda parte de la reconstitución de escena. Entonces, rogamos a Dios que ahí se sepa llegar al verdadero asesino de mi hijo. Entiendo que te reuniste con el ejército. Sí. ¿Con quién específicamente? Hoy día hablé con el general Cristian, no me recuerdo bien el apellido, es difícil. Gederhofer. Correcto. Con él hablé hoy día, pero cabe decir que yo había pedido mi audiencia en tres ocasiones para hablar con el comandante en jefe del ejército, don Ricardo Martínez. Pero son tan cobardes que ni siquiera fueron capaces de darme cara y me mandaron a otro. Cristian, Gederhofer es el general de la segunda división de ejército. Sí, señor. ¿Y qué te dijo él? ¿Qué no me dijo? Porque titubeó todo el rato, no supo responder ninguna de las preguntas que yo le hice, que eran unas preguntas súper fáciles. ¿Qué estaban esperando para darle la baja al capitán Faúndez? ¿Qué estaban esperando para realizar el sumario administrativo dentro del regimiento 21? Si ya la Contraloría había dado la orden de que se realice el sumario administrativo, ¿por qué no lo han hecho? Y lo otro, ¿quién está fiscalizando de que el capitán Faúndez esté cumpliendo realmente con la prisión preventiva, siendo que su abogado de él dijo en una de las audiencias que él no era un peligro para la sociedad porque estaba cumpliendo sus labores administrativas dentro del regimiento? Y no me supo responder ninguna de las preguntas. Francesca, ¿tú estuviste en esa reunión también? No, yo no pude estar. No pude estar. Fui a buscar los polerones para poder estar acá. ¿Qué polerones que andaste oyendo ahora? Sí, nos regaló un compañero, nos hizo el regalito. Francesca, ¿qué te parece a ti todo esto que, ya lo decía, tú sufres también como madre, no solamente como pareja, sino que como madre de la hija que tenían en común, de esta lentitud en el proceso judicial, de esto que muchas veces la gente asume que es como estar luchando contra un muro gigante y que no se puede hacer mucho más. ¿Cómo lo has vivido y qué sensación es la que tienes tú hoy? Es súper difícil porque, como digo, es difícil el proceso de vivir como mamá con una niña que le asesinaron a su papá. Y es difícil también ver cómo en Chile nos están matando y nadie hace nada. O sea, igual no somos nosotros las únicas que estamos en esto. Hay muchas familias que están pasando lo mismo que nosotros y están igual de mal que nosotras. O sea, y hay personas que siguen vivas y son personas que son totalmente olvidadas. Entonces, eso es lo que apesta, pero a la vez da, como que me reconforta ver el amor que hay a través de todo esto. Porque muchas personas que nos ven desde afuera dicen que nosotros actuamos a través del odio, de la rabia. Pero nosotros estamos actuando con amor porque nosotros amábamos nuestros caídos, amábamos las personas que hoy en día les estamos exigiendo justicia. Entonces, nosotros estamos actuando netamente por amor, por amor hacia ellos porque lo merecen. O sea, hoy en día ellos no pueden olvidarse. Nosotros tenemos la gran misión de que hoy en día somos nosotros las voces de todas las voces que callaron y que están callando porque todavía siguen pasando estas cosas. ¿Qué emoción rescatas de lo que viviste con Fabiola y con Gustavo en esta reunión? Las compañías de ellos, las personas con tanto amor que les tocó a su lado. Porque gracias a eso ellos han estado ahí siempre con un compañero al lado. Fuimos a ver a Mario Acuña que también está cuidado por su tía, a Miguel Rojas que también está cuidado por su señor y su hijo. Y así muchos, Cristian Valdebenito que es él, que él igual también su hijo ha levantado, su hijo y su familia le han levantado una lucha eterna por él y hasta el día de hoy no hay justicia. Entonces, hay muchas, muchas personas que también están viviendo lo mismo, pero a través de esto, ver el amor con lo que hacen todo esto, dan ganas de seguir luchando y dan ganas de que haya justicia por todos, no solo por uno. Tenemos unas fotos de ese encuentro con Mario Acuña, a ver si las podemos compartir. Veamos el video. ¡Ay, eso fue tan lindo! ¡Es coqueto! ¡Es coqueto! ¡Sí, súper! Y de eso, con eso yo me quedo de él, con su risa y sus ojos que irradian todavía mucha fuerza, irradian felicidad, irradian las ganas de seguir, de las ganas que tiene de seguir viviendo. Mario quedó postrado, ¿no? Sí, sí. Del incidente. Al igual que Miguel Rojas. No, pero por lo menos Miguel Rojas está caminando, está dando pasos, pero Mario Acuña, él sí que está malito. ¿Ustedes han tenido algún tipo de asistencia en todo este tiempo por parte del Estado de Chile? No. No, para nada. Mire, con decirle que le mandé una carta al señor presidente pidiéndole una pensión de gracia para mi nieta y me dijo que no. ¿Le respondieron, perdón? ¿Te respondieron que no? Sí, me la respondió. Yo tengo todas las pruebas. Y cabe decir también de que recibe 18 mil pesos de pensión a través de la FP. ¿Quién vive con 18 mil pesos? Le envié una carta ahora, recientemente, el 15 de febrero del 2021, a la señora Cecilia Morel, primera dama de la República de Chile, pidiéndole que por favor sensibilice conmigo, que solidarice de madre a madre, que le diga a su marido que por favor dé la orden al Regimiento 21 para que se haga el sumario administrativo. Y la señora me respondió que no podía solidarizar conmigo porque esto estaba en manos de la justicia y me mandó un poco de código y número que obviamente yo no los entiendo. Pero eso fue lo que me dijo. Los dos se han lavado las manos como Poncio Pilato. Ante esta solicitud de una pensión, ¿te argumentan que legalmente no se puede? Lo mismo que en el caso de que tú le solicitas a la primera dama, que la ley no les permite avanzar en aquello. Porque no está comprobado que realmente el ejército me quitó al hijo. Cuando está todo ahí claro, más claro de ahí, ¿qué más quieren? Claro, pero efectivamente falta esa sentencia judicial que seguramente la que ustedes están clamando que llegue luego. Porque nada les va a devolver al hijo. Nada me va a devolver a mi negro, nada me va a devolver a mi negro sabrosón, nada me lo va a devolver. Pero no voy a descansar hasta que haya justicia. Y Romario Veloz va a ser uno de los primeros en tener justicia. Porque si mi hijo tiene justicia, al fin se va a acabar ese pacto de impunidad que hay en el país. Y este asesino, porque no hay cómo más decirle al Sebastián Piñera, tiene sus manos manchadas con sangre, porque él dio la orden al Chadwick. Aquí todos son asesinos. El primer asesino, el presidente Piñera, que le dio la orden al Chadwick para que saque al ejército a las calles. Luego del Chadwick viene el otro asesino, el general Jorge Morales. Y luego de ese, el otro asesino mayoritario que mató a mi hijo, el capitán José Faúndez. Y el último es el que percutó el disparo. Pero para mí, el asesino de mi hijo es el capitán José Faúndez. Claramente lo digo. Y Piñera, obviamente.